Muy buenos días, muy buenos días a todos y todas que nos ven tempranito de sus casas. Bienvenidos a Voces Nuevas, el espacio de la juventud dominicana aquí en 1 más 1 para hablar y reflexionar sobre lo que pasa en la República Dominicana. Hoy quisimos hablar y hemos traído a dos expertos del tema, porque lo viven y porque lo sienten. Hoy queremos hablar de la municipalidad, del territorio en la República Dominicana y de la gestión del territorio. El país, que está constituido administrativamente por 32 provincias, consta de 153 municipios, a la par de dos municipios casi por provincia. Y esta es la unidad más pequeña, digamos, administrativa. Hay una más inferior, que son los parajes, los distritos municipales también, pero el municipio es esa unidad administrativa de gestión que es el espacio más cercano, digamos, del Estado con la gente. Y que Juan Pablo Duarte, en varios de sus discursos y en varios momentos de su vida, habló de la importancia y de la relevancia de este espacio, que gestiona la cotidianidad de la vida de mucha gente, gestiona la gestión de los residuos sólidos, la recogida de la basura, gestiona el territorio y sus delimitaciones y su desarrollo. Y gestiona también un instrumento que es muy importante para el desarrollo de los pueblos y para el desarrollo de los territorios pequeños y en el interior del país, que a veces se nos olvida, porque a veces pensamos que la República Dominicana acaba donde cruzamos el peaje. Del peaje para acá ya no es República Dominicana. Es que ese es el instrumento que es el presupuesto participativo. Y para hablar de esos temas, hoy tenemos con nosotros a Domingo Matías, sociólogo y coordinador del foro municipalista, y también tenemos a Randy Custodio, que es regidor, pero también cineasta. Porque yo quiero recalcar eso, porque muchas veces hablamos de los políticos y pensamos que los políticos... Solo son políticos. Solo son políticos. Y tú, Randy, que eres un político de nuevo tipo, o tú no has vendido eso hasta ahora. Yo todavía no lo he vendido, pero eso es. Yo quiero presentarte como cineasta más que como regidor, que eres regidor, que es regidor electo por la provincia de Aso. Recientemente el foro municipalista realizó un congreso, su segundo congreso, su segundo congreso municipal dedicado al compañero, voy a ver si lo digo bien el nombre. PENCIEN. PENCIEN. Rafael, un espacio para discutir todo lo concerniente a la municipalidad de la República Dominicana. Y vamos a hablar un poquito sobre ese espacio. Pero primero, Domingo, Randy, ¿cómo está la municipalidad? ¿Cómo está el territorio en la República Dominicana hoy? Bueno, la municipalidad es, digamos que, la cenicienta, por así decir, de la gestión pública a nivel nacional. La municipalidad no recibe los fondos establecidos por la Constitución, que establece que debe ser el 10% del presupuesto nacional para la gestión. Pero también hay muchísimas cuestiones del ámbito administrativo interno y a nivel local que atentan contra la institucionalidad, porque quienes la gestionan, pues no son personas comprometidas, no son seres, la mayoría no son personas comprometidas con el desarrollo realmente. Y que tienen una visión de la gestión municipal de ir a saquear lo público. Entonces, también hay una, digamos, una falta de conciencia de la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos y sus deberes con la municipalidad. Hay un desconocimiento de cómo funciona la administración pública municipal, cuáles son los ciclos del presupuesto, cómo la gente puede participar en ello. Y nosotros hemos insistido, por ejemplo, en mi caso he insistido mucho en la orientación sobre el presupuesto participativo, en hacer más democráticas las asambleas barriales, que se cumplan con las ejecuciones. Hay muchísima falta de cumplimiento en la ejecución del presupuesto a nivel municipal. Y eso obedece a una cultura de incumplimiento institucional, pero a una cultura de corrupción que, aunque mucha gente no lo ve, nace en los gobiernos locales. Y es quizá donde mayor se expresa, porque se entiende que los gobiernos locales son los que tienen que resolver hasta los problemas individuales de los ciudadanos. Una caja de muertos tiene que resolverle a la alcaldía, que una ambulancia, que una carpa, que tal y tal. Sí, evidentemente eso obedece a un patrón cultural que tenemos que ir desarticulando. Domingo, ¿cómo tú ves la municipalidad, Dominicano? Bueno, yo creo lo siguiente. En el campo de la municipalidad hay cuatro actores fundamentales. Primero es la ciudadanía. La ciudadanía debe de dar un salto e integrarse más a los procesos de demanda, de servicio, de participación como tal, de democratizar la vida municipal. Y la parte de las organizaciones sociales que tiene más vínculo con los gobiernos locales está muy mediatizada por el clientelismo político. Entonces, eso es un aspecto a resolver. Por otro lado están los propios gobiernos locales que deben superar muchos déficits en materia de transparencia, en materia de calidad, en la prestación de servicios, en la propia democracia municipal, en la calidad de liderazgo político de los propios alcaldes. Porque una cosa es que te vendan en una boleta electoral una figura de un candidato y que los partidos se lo presenten a la población. Y otra cosa es que realmente sean líderes con valores, con principios, con ética, etc. Por otro lado hay un actor fundamental que es la Liga Municipal Dominicana también, que es la responsable de dar asistencia técnica a los municipios. La Liga Municipal Dominicana le arrebata a los gobiernos locales casi 900 millones de pesos, siendo una institución del gobierno central. Lo cual es una contradicción. Es decir, el gobierno central es el que debería financiar a la Liga y esos 900 y tantos millones no vuelven al municipio, sino se quedan en una estructura que tiene mucho déficit. No vuelven en los servicios que está supuesto a brindar. En las asistencias técnicas, en las asesorías. Por ejemplo, al Ayuntamiento del Distrito Nacional la Liga se queda como con 60, 70 millones de pesos. Entonces ha de suponerse que por lo menos 30, 40 millones de pesos deberían volver en asistencia técnica. Por eso no se produce. Es un poco para explicar el rol de la Liga. Eso tiene que revertirse. Es el gobierno central quien debe administrar la Liga. Y hay que reformarla, hay que refundarla y convertirla en un instituto de capacitación. Yo digo que hay que infotepisarla. Es decir, volverla a lo que sería como un infotep para los municipios. Porque infotep es una entidad con mucho reconocimiento, con mucho prestigio, eficiente, etc. Y también están los gremios. En este caso el más importante que es FEDOMO, que en los últimos años ha venido una desinstitucionalización en su funcionamiento. La dirección ejecutiva de FEDOMO debe reorientarse, debe cambiarse. Porque no es posible tener una dirección ejecutiva cuya principal incumbente viva viajando a nivel internacional. No vaya a la institución y que el personal técnico quiera abandonar la institución. Si hay realmente una desinstitucionalización, ya a nivel del campo político continuarán los partidos negociando quién será su presidente. Pero en el nivel técnico se pueden generar cambios. Y si no hay cambios, los partidos, el PRM, el PRD y el PRD, el Partido Reformista, serán los responsables del descalabro, de la continuidad del descalabro institucional de la Federación Dominicana de Municipios. Y lo digo en ese sentido porque fui fundador de esa institución y la conozco al dedillo. Y sé que no está marchando bien y su dirección ejecutiva tiene que cambiar y debe cambiar en noviembre. Y los partidos políticos serían los responsables de la continuidad del descalabro de esa institución. Que es una institución que ha jugado, que ha tenido mucho protagonismo en los últimos años y ha hasta jugado papeles que le corresponden a otros. Por eso estoy hablando de esa manera, porque entiendo que es importante, es una entidad sumamente estratégica para la lucha por la descentralización. Pero mira, los fondos de los municipios están en 2.80% de transferencia. Cuando Randy decía que debe ser un 10, está en 2.8. ¿Qué está haciendo esa institución para reclamar que haya más transferencia de fondos a los gobiernos locales? Está anestesiada para no operar en relación a una agenda que le corresponde, que es demandar el 10% y demandar la reforma a la ley municipal. Que es un proceso que estamos haciendo a nivel nacional, que lo hemos ido conduciendo y que es una reforma muy interesante la que se está planteando a la ley municipal. Que ya para eso sería un programa completo, porque son muchos temas que hay que hablar de la reforma municipal. Lo que sucede también es que hay una visión de la principalidad de los gremios, como tú planteas, porque yo como regidor pertenezco al gremio más grande que hay dentro de la municipalidad, porque somos 1.156 o 1.157 regidores a nivel nacional. Ah, porque hay un gremio de regidores. Está la Asociación Dominicana de Regidores. Mira, me estoy enterando ahora. Es bueno, porque se entera todo el mundo. Y hay una de distrito. Me imagino que mucha gente que uno está viendo también se está enterando en este momento de que hay un gremio de regidores. Y hay de distritos municipales. Yo me refería a la de mayor magnitud. La de mayor importancia mediática, porque es la que pertenecen los alcaldes, que son los que manejan en general. ¿Y a qué se dedica el gremio de regidores? El gremio de regidores es igual un gremio, defiende los intereses de los regidores, pero ocasionalmente o durante todo el año hace labores de asistencia técnica. Casi los regidores por lo general no se integran porque no tienen esos fondos necesarios para la formación, pero la Asociación de Regidores hace un esfuerzo. Yo puedo constatar, Domingo también, Domingo sobre todo, porque la conoce y es una de las personas que más apoyo le da a la asociación. Pero dentro de la municipalidad también los regidores son incluidos. Mira, todo el mundo sabe que existe FEDOMU, nadie sabe que existe ASOMUREBA, que existe ASODORE. Y qué bueno que tú planteas lo del proceso de reforma porque hay muchísimas propuestas que son, digamos que encontradas. Y que justamente porque los regidores no son reconocidos, pues no se toman en cuenta y a veces somos los rebeldes. Pero una cuestión muy importante es que la fiscalización de la ciudadanía gira en torno a la figura de quien maneja el dinero. Y eso es, digamos que atenta, yo diría, no contra la institucionalidad, sino contra los municipalistas y los institucionalistas de la municipalidad. Porque las instituciones las hacen la gente. Entonces, la gente va donde el alcalde para que le resuelva una cuestión individual y va donde los regidores para que le pida al alcalde que le resuelva lo del presupuesto participativo, por ejemplo, un incumplimiento. Entonces, solo existe una institucionalidad o una fiscalización o una legislación cuando tenemos un problema colectivo para los problemas individuales que resuelva el que maneja el dinero. Entonces, ya no es solamente una cuestión cultural, sino que es una cuestión de compromiso de las instituciones, o sea, como cuestión cultural en sí. Pero nosotros como, yo entiendo que la asociación de regidores está tomando una postura muy interesante frente a la reforma, que luego vamos a debatirla. Y en el nivel municipal hay muchísimas lagunas. Nosotros, por ejemplo, los regidores, en el proceso de transición no recibimos una formación como reciben los diputados. Y tampoco los alcaldes lo hacen hasta donde tengo entendido. Pero después que llegamos a la gestión, que ya somos juramentados y comenzamos en el funcionamiento, inmediatamente comenzamos a encontrar una serie de problemas desde la formulación del presupuesto, desde las ejecuciones heredadas o durante todo el año tenemos muchísimos problemas para recibir documentaciones. Y las instituciones, por ejemplo, me gustaría mencionar el tema del sistema de monitoreo a la administración pública municipal, el SISMAP, creo que es así que se dice. Entonces, tenemos una crítica grandísima, se cumplen papeles. ¿Quién fiscaliza que realmente se cumpla con eso? O sea, se depositan las resoluciones, las decisiones y se suben a una plataforma y luego las comunidades se quedan sin la ejecución de eso planificado. Pero hablando de eso, hablando de presupuesto y de transparencia y fiscalidad, que han sido los temas trascendentales de la política dominicana en todo este año que pasó, sobre todo con la incidencia que ha tenido la Marcha Verde y todo el movimiento por el fin de la impunidad. El planteamiento de los presupuestos participativos, que es una idea que viene de Brasil, que viene, la implementa en la década de los 80, a principios de los 80, a finales de los 80, el Partido de los Trabajadores de Brasil. ¿Cómo ustedes, tú Randy, desde tu participación como regidor en un espacio en la práctica y tú, Domingo, como un observador, un técnico y un experto en el tema que ya lo ha venido viendo hace muchísimos años, ¿cómo ustedes evalúan la implementación de los presupuestos participativos en la República Dominicana? Me gustaría escuchar a Domingo. Sí, mira, aquí hubo una etapa buena de los presupuestos participativos, que fue su fase inicial, cuando se inició en Villa González en 1999, mucho antes que la ley, después se fue extendiendo, hubo una camada de alcalde con una visión mucho más plural, de apertura democrática, con más reconocimiento que la de ahora, y por lo tanto hubo un momento de auge de participación de la ciudadanía. Eso ha venido deteriorándose y el presupuesto participativo ha derivado en presupuesto consultivo, que es muy diferente. Entonces, se hace la consulta, pero la consulta no deriva en un compromiso político-social con la ejecución de lo que se acuerda. Entonces, muchos procesos asamblearios, sobre todo reducidos mucho a territorio, a junta de vecinos, una visión muy limitada, porque el territorio no es junta de vecinos nada más, sino que hay una diversidad de actores sociales. Pero lo más importante de esto es que no está habiendo cumplimiento de los pactados con la gente, y eso genera desconfianza y va poco a poco degradando el proceso, y la gente se va aislando, porque al no ver resultados, entonces no está participando. Entonces, hay muchas maneras de manipular eso también, de manipularlo políticamente, muchas maneras de no entender lo que es el presupuesto participativo. O de no querer entender. No querer entenderlo, pero no formarse tampoco sobre... O de interpretarlo a su conveniencia. Hay muchos factores en torno a una estrategia de participación, que es clave para fortalecer el proceso de democracia participativa, en el marco de una crisis de la democracia representativa. La democracia representativa a nivel mundial está en crisis. Por lo tanto, los procesos de participación son tanques de oxígeno para la democracia representativa. Pero sí hay algunos ayuntamientos, muy poco, muy poquito, que hacen presupuesto participativo mediante lo que yo llamo el ritual, como debe de hacerse. Pero son muy poquitos. No creo que lleguen al 5%, al 6%, de 158. Incluso aquí en el Instituto Nacional no se hace presupuesto participativo. Se hacen consultas y no mediante los procedimientos que conlleva hacer el proceso de participación. Por ejemplo, crear comité de presupuesto participativo, hacer consulta, seleccionar prioridades, pactar entre el actor político y el actor social, el consejo de regidores a aprobar, constituir un comité de seguimiento a lo apartado y posteriormente darle seguimiento a lo apartado, a la ejecución de la inversión y la rendición de cuentas. Y ese es el 12 ciclo de presupuesto participativo, aquí no se está desarrollando. Y es posible desarrollarlo, porque incluso es posible desarrollarlo en una actitud de fortalecer el liderazgo político. Porque presupuesto participativo, lo que le hace a un líder político es fortalecerlo, no debilitarlo, porque mientras más cercanía tú tienes con la población, mientras más construye democracia de proximidad, más se fortalece el liderazgo político. Entonces, se cree que el liderazgo político se fortalece con el clientelismo político, que deriva en corrupción, como tal. Entonces, a los municipios hay que hacerle su marcha verde en materia de demandarle presupuesto participativo de calidad. Y yo digo, hay mucho odebrecito en los municipios, y por lo tanto hay que hacer marcha verde en los municipios. Bueno, ese es un tema que vamos a tener que, para una próxima, porque se nos agota el tiempo. Siempre es mucho lo que hay que hablar, sobre todo desde la perspectiva, creo, de la pedagogía. Creo que lo municipal, lo territorial, frente a la ciudadanía, hay que construir mucha pedagogía. Mucha pedagogía para que la gente se empodere, se active, y pueda utilizar instrumentos como este, que estamos discutiendo, de los presupuestos participativos, que están construidos para poder definir cuáles son esas prioridades, esas necesidades de las comunidades. Muchas gracias, Randy, muchas gracias, Domingo, por acompañarnos este viernes, perdón. Ya estoy en el fin de semana. Y vamos a invitarlos de nuevo, porque esta discusión tenemos que seguirla. Muchas gracias a ustedes que nos miran desde su casa. Recuerden sintonizar el próximo lunes tempranito, tempranito, uno más uno. Y el viernes nos encontramos de nuevo aquí, en Voces Nuevas. Muchas gracias. 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 Gracias.